A ver, en el Universal, ¿qué salió de las ocho columnas? Si nos sacaron esto. En una de esas, es en contra de nosotros. A ver, vamos a ver las ocho columnas del Universal y del Reforma. Proponen negar registro a partido de los Calderón. Cerca en el Senado. ¿Eso por? No alcanzo a ver. Ah, por los medicamentos. Ah, por los fideicomisos. Sí, apuntar a todo el país contra la COVID se llevará un año. Va a tardar mucho. Investigan a Jesús Ciales, por peculado. No, pero yo sepa. Y acá, ¿qué dice? No, ahorita vamos a ponerse, porque debe estar igual. ¿Qué dice el... Ah, no, no dice el más atacado. Serios el viento. No, no soy atacado. A ver, el Reforma. Esco. Me da lugar a ver, porque es una rica, es una rica, es una rica. Lo mismo. Me da la vacuna a una cuarta parte. Una encuesta muy profesional, una cuchareada. Acusa Fren en salud, medidas neoliberales. A ver, Fren es el que fue secretario. De salud, creo que con Fox, ¿no? Es el mundo al revés. Y ahora en chat, ¿qué es? Ah, sí. Pero vamos a ver el exceso. Es que, nada más... ¿Este tienes? Ahí está. Toma el Senado. A ver, sigue. De Nachos de México. Pues sí, eso sí. Muy bien. No, pues mire, es muy fácil de contestar a Sergio Sarmiento. Él escribe en el Reforma. Y le dan una entrevista en ocho columnas, o mejor dicho, en la primera plana, en el Universal. ¿Cuándo se había visto eso? Díganme. Y eso se veía en el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón. No. Ahora se están agrupando toda la prensa conservadora y están en una campaña contra el gobierno. Pero ya lo expliqué hace dos días o ayer. Nosotros tenemos ventajas. Primero, el apoyo del pueblo. Entonces, ahora existen las redes sociales. Y también les puedo decir, quedamos de que la investidura le ponía a un lado, ¿no? Estamos hablando de un asunto importantísimo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre los medios. Y lo tercero, que nos ayuda mucho, son esta conferencia.